Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, mis queridos amigos. Arroba No FM guión bajo radio, arroba playlist. No FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook, No FM guión radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Post, 2 de octubre. Inaugurando un 3 de octubre. Difícil. Un 3 de octubre difícil. Un 3 de octubre difícil. ¿Cómo estás, mi querido Cristian Ade? Muy bien, buenos días y muchas felicidades. No, amigo, felicidades a ti. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué nos platicas? ¿Fuiste a la fiesta de aniversario, amigo? Sí. Fue gozosísimo. La gente se tomó fotos contigo. Nadie se tomó fotos contigo. Claro que sí, yo he visto varias. Ah, no, es que hicieron una dinámica muy bonita. Ajá. Espera, déjame repetirlo. Una dinámica muy bonita. Ajá. Una dinámica muy bonita. Ajá. En la que, en la que también tenían una, bueno, había varias personas sacando fotografías con una Polaroid. Ajá. Hicieron otra que estas, ya ni sabía que existían todavía. Las estas cámaras desechables. Cámaras desechables. Y la dinámica era la siguiente. A ver. Cada persona debía tomar una fotografía y pasarle la cámara a un desconocido, supongo. Porque yo no conocía a nadie, en parte, ¿no? Entonces, pues creo que fue algo entretenido. ¿Ya la revelaron, por cierto? No. No, no, no. Están en ese proceso. Pues deberían de hacerlo. No las hemos recibido, mi querido amigo. Apenas salieron hacia, hacia su reveló, hacia su revelado, yo creo que antier. Que son de esas actividades que se han perdido. Bien cabrón. Esa tradición. Bien cabrón. De revelar la foto. No extrañas esos sobres gordísimos en casa de tus papás, llenos de fotografías del día a día de tu crecimiento. Sí, y la mayoría de las, bueno, no la mayoría, ¿no? Pero siempre una buena porción de cada rollo salía horrorosa la foto o prácticamente no salía. A mí me gustan más esas fotos. Sí. Incluso así, mal impresas o mal iluminadas o que el flash no salió, etcétera, a la perfección visual ante la cual nos enfrentamos día a día. Así es. Sí, el pasado imperfecto. Sí, sí, sí. Sí tiene un lustre muy particular. Pues sí, Benjamín, estuve el sábado. Estuve un ratito, no aguanté todo. Ajá. Ustedes. Y bueno, pues ahí estuve observando la dinámica. La vida. La vida de. La vida de la no FM. De la no, ahora lo dicen en femenino. Siempre lo han dicho en femenino. Sí, yo siempre lo digo en masculino. Sí, ¿cómo dirías? ¿La vida de no FM? Sí. Ahí está, sí. Pero bueno, digo. Fíjate que yo también lo dije durante muchísimo tiempo como la vida de no FM. Pero ya se dice tanto en la vida de la no FM que creo que ya estoy contagiado y satisfecho. No se me hace una expresión mal bajada ni mucho menos. Y por ejemplo, la verdad no entendía nada de lo que ocurría. Ajá. Entendía pocas cosas. ¿Te gustó la música? Me gustó. Lo que pasa, creo yo, uno no escuchaba nada. Ajá. No porque estuviera mal la audición, sino porque tengo una audición después de años y décadas de escuchar la música a todo volumen. Ajá. Música electrónica. Sí, a todo, bueno, de todo tipo, a todo volumen. Tengo muy mala audición. Ajá. Por ejemplo, la gente que cantaba, porque vi tres presentaciones. Ajá. Unas personas que cantaban con sus guitarras. Exacto. Y después vi a una chelista. Ajá. Esa me gustaba, pero me hubiera gustado escucharla en silencio absoluto. Sí, claro. Porque es muy cósmico. Sí, sí. Ella, creo que tocaba muy buena música. Lo que, ahí voy a lanzar al aire una queja de por qué solo había mezcal. Ajá. Y cerveza. Y la oferta, para los que no beben, pues digo, estaba reducida. Reducidísima. Yo no lo pensé hasta que me lo comentaste. Estuvo mal. Fue injusto. Ay, me robé tu encendedor. ¿Cuál encendedor? Este. ¿Te lo presté o qué? Lo que pasa es que no encontraba mi encendedor. Ajá. Entonces, pensé que te lo habías quedado porque te lo presté. Ajá. Entonces, ya, me dijiste, ah, sí, toma, es tuyo. Ajá. Pero no, no era mío. El mío lo tenía en la bolsa y este lo traías tú. Pero, ¿te dimos un encendedor ese día? ¿Mhm? ¿En tu bolsita de artilugios para la fiesta había un encendedor? Ah, entonces es este. No lo sé. Probablemente. Seguramente, sí. Había dulcecitos, había camiseta, que ahorita traes, por cierto. ¿Te gustó? Sí, pero por más que sea un niño, yo le llamo el niño perro. Ajá. Sigo pensando que es un cerdo. Tiene, ah. Por el color. Por el colorcillo. Y yo no entendía, hasta ayer esta Sabi me explicó. Ajá. ¿Por qué el cuarenta y cuánto? Cuarenta y nueve atrás. Ajá. Cuarenta y nueve aniversario. Y porque son siete años. Un, un, un año de un perro. Ajá. Son siete años. Ajá. Exacto. Eso espero que dure muchos años más. Hombre, pues, si tú no pierdes la fe y mantienes encendida la flama. De la esperanza. De la esperanza. No dudo que vengan otros siete años. Adelante. Mira, ahí está un pastelito, por ejemplo. Sí, de, justo. ¿Y por qué está tan pequeñito? No sé, eso fue el que nos lo regalaron ayer. Apareció aquí. Lo pusimos en la mesa como para inspirar la transmisión de aniversario. ¿Y lo vas a dejar hasta el octavo aniversario? Eh, no creo que sea saludable. ¿No? No, no creo. Se petrifica, yo creo, ¿no? Yo, ah, de hecho sí, yo creo que sí. Yo creo que, como está completamente cubierto de... Merengue. Eh. No, no es merengue, es este... Será merengue, no, debes... Betún. ¿Se llama betún? Sí, ¿no? Supongo. Pareciera azúcar... Procesada o algo así. No lo sé. Pero bueno, en fin, parece que sí podría sobrevivir un buen rato en la intemperie, pero quién sabe, quién sabe si sea la mejor de las decisiones. Lo correcto, lo correcto. Lo correcto. Ajá, entonces, y por lo que me acabo de enterar, la fiesta terminó. Bueno, creo que ayer fue el aniversario como tal, ¿no? Ayer fue el aniversario como tal. O sea, algo más íntimo. Lo tienes claro, lo tienes a la mano, lo tienes a tu disposición. Fue íntimo, fue bonito, fue ya entre pocos miembros del UFM, pero estuvo bien, estuvo agradable, estuvo simpático. ¿Y cómo te sientes? Un poquito mal, maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy un poquito crudo. ¿Crudo? Debo confesarlo. Sí, tenía yo toda la disposición, te lo voy a confesar, de entregarme muy claramente a la ebriedad y al desparpajo juvenil. No lo logré del todo. Según se me explicó ayer, mientras me quejaba al respecto, se me explicó ayer, no había forma de que lo lograra porque había comido mucha carne. Sí. En la tarde. ¿Y eso en qué se traduce? Pues parece que el estómago está muy lleno de grasa y recibe muy bien el alcohol. ¿En serio? Y entonces no te embriagas. No conocía esa ecuación. Entonces, pero que no me haya embriagado así absurdamente no quiere decir que no me sienta el día de hoy bastante desmejorado. Debo serte honesto. Es que son, llevas semanas ya en un ritmo frenético por el aniversario. También has sido muy cansado. Sí, estoy cansado, amigo. Sin duda. Estoy cansado. ¿Sabes qué? Hablando del niño perro en la playera, en la celebración de 9FM, había un perrito. Ah, claro, un pastor alemán. Un pastor alemán como el perro de Hitler. Sí, 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 sí. Y bueno, yo gracias por la invitación. Espero asistir al octavo aniversario y pues adelante, ¿no? Vamos juntos por México. Lo único que necesitas para asistir al octavo aniversario es desearlo, mi querido Cristian. O, como lo recomendó en algún momento Peter Pan, pensar en algo encantador. Si tú quieres asistir al octavo aniversario. Para poder volar. Piensa en algo encantador, etcétera. Así es. Si te dijera ahorita piensa en algo encantador, ¿en qué pensarías? Estoy pensando en sushi. ¿Sushi? ¿Es bonito? Sí. Estéticamente es muy bello. El sushi, sí. Y el sabor, por supuesto, también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué rico. Es rico, amigo. ¿Ahorita qué darías por comerte un platito de sushi? No daría nada. ¿Nada? Nada. Esperaría que algún buen samaritano se ofreciera a darme sushi. En la calle. ¿Ah, sí, en la calle? ¿Nunca fuiste a los supermercados los domingos? Bueno, que sí. Claro. Le dan muestras gratis. Era ideal para ir a comer. Pero te daban muestras, te daban tal cual sushi. Ah, claro, porque hay que saber elegir el supermercado. Yo me acuerdo que era súper, súper fanático de unas pruebas de un supermercado cercano a la casa de mi madre que daban pruebas de michote. Ay, qué rico. Sí, y era yo fanático y abusivísimo con la gente que entregaba estas pruebas. M7. ¿Qué es M7? No, de M7. Ah, sí, 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 tal cual, así pasar, 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 regresar, 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 cada vez con un atuendo distinto, con estas... Un bigote, lentes. Un bigote falso. Sí, sí, sí. Un sombrero fedora. Sí, sí, sí. No, ¿sabes dónde dan muestras de ese tipo de alimentos? Ajá. Es un... se llama City Market. City Market. ¿Nunca has ido al City Market? Sí, sí ha ido. O sea, obviamente comprar ahí es un lúmen. Es más, alguna vez me invitaron a cenar al City Market. Ah, sí, porque creo que tiene como una... Hay una... hay como una zona de tapas y... Sí, sí, sí. Mamadas esas que les gustan... A la gente del dinero. A la... a la gente con poder adquisitivo. Sí, total. Ajá. Y daba... y me acuerdo que una vez fui y regalaban sushi. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces... En City Market. Sí. Pues ahí está. Ajá. Entonces, bueno, ya saben qué hacer los domingos. Para comer bien. Para comer sabroso. Y lleven y tacate. Vámonos con música, señoras y señores. Esto es No FM. Estamos en invasiones surtiditas. No se vaya a ningún lado, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Ya me compré un suerito, mi querido amigo. Qué bueno. Qué bueno. Esperemos que te saque adelante. Uy, güey. ¿Tienes escalofrío? Sí, carajo. Sí, ahí vamos, poco a poco. Un paso a la vez, dirían muchos. ¿Tú cómo estás? Te veo incómodo. Te veo incómodo en tu asiento. Mucho, muy incómodo. ¿Qué tal de tu semana, mi querido Anader? Pues. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Cuándo empieza tu seminario o la custre? Empieza el primer fin de semana de noviembre. ¿El primer fin de semana de noviembre? Iba a ser sábados, pero por petición popular será los domingos. Porque la gente creo que puede mejor. ¿Los domingos? Los domingos. Como que los sábados, ya sabes, ¿no? Comidas con la familia. ¿Y por qué el sábado? ¿Y por qué los sábados, no? Pues porque la gente, para el parecer, está muy ocupada. Ah, ¿y qué te escribieron? Te dijeron. Sí, van como cinco personas que me dicen, oye, ¿no lo puedo hacer en domingo? Y la verdad no lo voy a hacer en sábado y domingo, porque es agotador. Entonces, pero necesito aliviarme de lo que tengo en este momento, porque si no, no podría hacerlo. ¿Qué es lo que tienes en este momento? ¿Recuerdas que hace unas semanas te mostré un absceso que me había salido? Claro. Bueno, se ha vuelto a desarrollar, Benjamín. No me digas. Sí, Benjamín. ¿En serio? Sí. Por eso estoy tan incómodo en el asiento. Oiga, ¿este que está justamente en donde la espalda pierde su nombre? Exactamente. Al inicio de la rayita. La pompina. ¿De la pompina? De la pompina. Ajá. No, amigo. Me costó mucho trabajo dormir, obviamente. Híjole, ¿y por qué no me avisaste que estabas tan...? Porque no me impide... No me impide... Llevar tu vida normal. Llevar mi vida normal, la puedo seguir haciendo. Pero con dolor, con sufrimiento, con primaciones. La vida es sufrimiento. ¿La vida es sufrimiento? Sí. Puede ser, puede ser. Yo recuerdo que... ¿Sabes cuántas veces falté? Yo creo que, por ejemplo, en la escuela, en la primaria. Ajá. Durante los seis años de la primaria, ¿cuántas veces falté? ¿Cuántos días? ¿En seis años? ¿A la primaria? Sí. ¿A poco sabes cuántos días? Más o menos, sí. Yo creo que unos días cuando mucho. ¿Por qué? Porque mi mamá no me dejaba faltar nunca. Bajo ninguna circunstancia. O sea, me podría estar muriendo de dolor de estómago, cabeza, gripa. Ajá. ¿Ni por enfermedad, por ejemplo? No. ¿O eras un niño increíblemente saludable? Tenía que estar muy mal para, ya moribundo para que no fuera. Ahí está, señoras y señores. Entonces, como que me acostumbré. ¿A qué? A continuar. A ser una espartano. A seguir adelante a pesar del dolor. Esto es No FM. Regresamos en unos segundos. No se vayan. Esto es No FM. Todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando. Muchas gracias a El Gran Solín. ¿Pasó algo raro ayer en el aniversario? Sí. ¿Qué pasó? ¿Algo paranormal? Pues podría ser medio extraño y medio mal planteado y medio mal planeado. Y lo tenemos que aclarar porque no está chido como sucedió. Pero muchas gracias a El Gran Solín por el comentario. Chatita del Alma dice Qué hermoso desayunar con ustedes y el absceso. Qué hermoso que pusieron los coronas. Ahí está. Provechito. Provechito. Solo podemos decir eso. Arancezú dice Te voy a extrañar. Es esta soncera. En fin. Serpín dice por acá Mi morra subiéndose al carro. ¿Qué pusiste? Yo. La No FM para ver si discuten los asuntos de ayer sobre la marcha. Tienen posturas muy agudas y críticas. Los de No FM. A ver el absceso de tu cola. Ay, qué asco. A ver otra vez. Es una descripción más o menos precisa de lo que justamente ha sucedido. D.D. dice por acá. Acabo de sintonizar invasiones y el tema de hoy es un quiste cerca del ano de Nader. No es el tema. No. No es el tema. No es el tema tal cual. Es un elemento de la vida de Nader en estos momentos. Sin duda. Vamos a hablar de geopolítica a continuación. Así es. Yo nadie se me preocupa que el maestro Nader está en una condición pre-zombie. No sé si es una condición. No, creo que esto se aplica más a Benjamín. No, yo sí estoy en un lugar pre-zombie. ¿Has visto La Serpiente y el Arcoiris? Sí, claro. ¿Te gusta? Sí, es buena. Es una gran película. Sí, sí, sí. Es bien bonita. Wario dice por acá. Pronta recuperación del chipote maligno. Muchas gracias. Ahí está la doñita de las plantas. Dice me fascina escuchar el anuncio de Terra Roja Terraza en No FM. Y es muy extraño estando yo aquí presente. ¿Por qué? Pues no sé, raro. ¿Por qué raro? Como escuchar un promocional de tu propio proyecto fuera del proyecto. Raro, pero es bonito. Es bonito, es bonito. Sí, sin duda. Felicitaciones por los siete años. Dice Wario, que pase rápido la cruda Benjamín. Saludos al buen Nader. ¿Podrían poner Guerrilla Radio de Rage Against the Machine? Gracias. Claro que sí. La formamos de inmediato. Hoy estamos de manteles largos. Hoy es Invasiones Surtiditas. Entonces, queridos amigos, camaradas y compañeros. Cuando ustedes digan. ¿Tú fuiste a ver a Rage Against the Machine? A la hora que digan, de hecho. Sí, güey. Yo también fui en el 99. ¿Tú fuiste ahí al Palacio de los Deportes? Estuvo un gran concerto. Qué impresionante. No sé cómo salir vivo de eso. Sí, sí, muy enloquecedor. Loquísimo. En fin, mi querido amigo Nader, ¿cómo ves el mundo? Pues preguntaron sobre la marcha de ayer. A ver, yo creo que ustedes apenas se vieron cosas por todo lo que ocurrió aquí dentro de la estación. No, sí estuvimos más o menos al pendiente. No, pues creo que hubo algunos detenidos. Y creo que a mí no me gustan las críticas que lanzan de que la mayoría eran infiltrados. No, pues realmente son anarcos. Muchos eran anarcos, la mayoría jovencitos. Creo que unos sí están totalmente convencidos de lo que hacen. Destruir, por lo menos, no van a destruir, supongo, que el capital financiero global e industrial. Pero es como muy simbólico a veces lo que hacen. Destruir el letrero de un banco, un mismo sucursal bancaria, una tienda de conveniencia. Sin embargo, claro, en cualquier movimiento siempre ha habido infiltrados. Siempre los ha habido, y más en México. Incluso en el mismo 68 había muchísimos infiltrados. Yo creo que hay de todo en una marcha así. Hay gente que no quiere que esta sea violenta. Y creo que, a diferencia de lo que ocurre en el 68, por supuesto, no hay como tal anarquistas como hoy los conciben los medios. Porque los medios, además, lo que han hecho, hay una imagen que está creo que en el cruce de... Ajá. Bueno, no es San Juan de Letrán, Eje Central y Madero. Y Avenida, bueno, Avenida Juárez, que se convierte en Madero. Ajá. Y salen pateando como un anuncio de un banco o algo así, ¿no? Sí, pues, escenas que no son nuevas bajo ninguna circunstancia. Sí, no, no, no. En el contexto del 2 de octubre, ¿no? Sí, y bueno, recordemos, los anarcos, tanto los anarcos mucho más teóricos como los anarcos de calle, que la gente suele considerar, entre comillas, violentos, pues, obviamente están en contra del Estado. Claro. Y, pues, obviamente van a estar en contra del López Obrador. Por otro lado, lo que hace el gobierno de López Obrador, por lo menos públicamente, es decir que no van a reprimir las marchas, ¿no? A los manifestantes y creo que no lo hace directamente el gobierno federal, aunque sí hay conatos de violencia por parte de la Policía del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. Y creo que sí hubo detenidos, por ejemplo, de un colectivo que se llama Marabunta, que creo que van cuidando a la marcha, ¿no? Sí, exacto. Pacífica. Y ellos, por ejemplo, fueron detenidos cuando optaban por todo lo contrario, ¿no? Por que no ocurriera violencia. Lo que fue ahora absolutamente novedoso y preocupante, creo yo, es el famosísimo, o los famosísimos ahora, Anillos de Paz. Anillo de Luz. ¿Anillo de Luz? No sé, así le llamo. Así le llamas tú. Son nada más. Los Anillos de Luz. De Esperanza. Los Anillos de Luz y Esperanza. Se me hacen... Por un lado, no está nada mal pensado, y creo que es una estrategia medio macabra y medio... Perfectamente bien diseccionada en términos de su objetivo. Sí. Pero no deja de ser una estrategia muy macabra, ¿no? Y... Enfrentar justamente... Ciudadanos. Ciudadanos con ciudadanos. Ciudadanos con civiles, etcétera. Permitir... ¿Cuál es el resultado justamente de estos círculos de Anillos de Luz? Pues básicamente es la extracción de imágenes que pueden ser muy desconcertantes y también muy alienantes para la sociedad en general. Justamente posturas que pueden ser pues muy lejanas a la vida que llevamos todos, pero que son posturas válidas al fin y al cabo. Posturas que pues justamente acaban siendo señaladas y constreñidas y atacadas vía pues la famosa fotografía de un carnal con una camiseta blanca siendo pintado en la cara con un spray vía la mano muy anárquica de un encapuchado. Sí, yo escuché varios comentarios que había en estas... Es que son como hileras, van resguardando la marcha. Como una cadena humana. Ajá. Y en algunos momentos preguntan a la gente y unos decían que eran parte del gobierno de la Ciudad de México. Sí, son trabajadores del... Y que había unos que estaban convencidos de lo que hacían, de que... No sé si les gustaba o no, pero bueno, sabían el propósito y les gustaba el propósito. Ajá. Y otros que como que eran más tímidos en su respuesta, ¿no? Ajá. Pues yo estoy aquí porque me abandonaron, ¿no? Ajá. Pero son ciudadanos con ciudadanos, ¿no? Y es como complejo porque tienes por un lado a un gobierno que asegura no reprimir, pero tanto en esta marcha como en la... hubo una anterior, la semana anterior, ¿cuál fue? Pues recuerdo muy claramente la de la marcha feminista. No, hubo una entre la marcha feminista y la de ayer. ¿Sí? Sí. No ubico, ¿eh? Hace poco hubo una y se... Ah, justo, justo, espera. Creo que fue el 15 de septiembre, si no me equivoco. Ajá. Bueno, cuando fue todo esto de... En la Plaza de la Constitución que salen con la bandera y el grito de la independencia, había otra nuevamente después... Ya sin el tradicional priismo o el panismo en la presidencia, estaba... había fuerzas militares encubiertas. Ajá. Y hay fotografías de que hay camiones y están militares encubiertos. Entonces, por más de que la retórica oficial federal sea de que no se va a reprimir porque hay policías encubiertos, incluso con varas de bambú. Ajá. Muy, muy al halconazo. Ajá. Estaban ahí. Entonces, o no... Ese no lo ubico, fíjate. Sí, sí, sí. Una, que puede ser que haya grupos dentro de la milicia que no respondan órdenes directas de López Obrador, porque es lo más probable, ¿no? Ajá. Porque si con toda firmeza este hombre asegura públicamente en sus discursos, de que no se va a reprimir a nadie, ¿por qué hay grupos paramilitares, bueno, militares, paramilitares, en las calles? Y las fotos están ahí. Ajá. Tampoco es algo de otro planeta, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, más allá de eso, la historia creo que de violencia en los... No de violencia, porque bueno, a veces la violencia también puede ser una catarsis, creo yo, y creo que también es muy simbólica. Yo recuerdo como en el 97, 98, hubo una marcha, sí, justo el 2 de octubre, pero pasó por Insurgentes, a la altura de la calle de Parroquia, donde está el edificio de Melate, de pronósticos para la asistencia pública. Insurgentes a la altura de Parroquia. Sí, Parroquia, un poco después de Manácar, de la Gloria, bueno. Ah, ya, 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 claro, claro. Y tenían un inflable de Melate, un globo gigante. Ajá. Entonces lo desamarraron y lo fueron pateando por toda reforma. Ajá. Gigantesco el globo. Ajá. Y se lo llevaron, perdón, por todo insurgente esta reforma. Entonces sí, o sea, hay diferentes posturas, hay diferentes visiones de lo que es el Estado, la ausencia del Estado, entonces creo que las dos son válidas, en mi caso, no creo. O sea, tampoco me voy a entregar por completo y voy a sufrir porque pintan una pared o porque destruyen un banco. En mi caso no va a ser así, ¿no? Claro. Sin embargo, hay gente que se manifiesta sin usar la fuerza física y creo que también es perfectamente válido, ¿no? Muchos de ellos veteranos de lo que ocurre en el 68, ¿no? Por ejemplo. Ajá, había, hay una imagen también de un señor de la tercera edad, supongo que participó en el 68, que regaña a un joven que venía dentro de los estos grupos anarcos y como que lo corren, ¿no? Y entiendo por qué lo hace, creo que vuelvo a lo mismo, creo que hay diferentes maneras de manifestarse. No sé también si sea como pertinente que grupos anarquistas o anarco comunistas, anarco sindicalistas, marchen juntos a lo que se conmemora cada 2 de octubre, junto con las personas que participaron, ¿no? Que aún son muchas, muchos están con vida y hasta la fecha hay miles de personas que siguen sin reportarse, ¿no? Porque a veces creo que sus concepciones políticas, ideológicas, a veces son antagónicas. No creo que sean provocadores, provocan algo, provocan una reacción entre la gente, sin duda. Claro. Pero no creo que entren a provocar, aunque debemos decir que siempre hay porros dentro, ¿no? Sí, claro. Siempre. Tanto los mismos grupos paramilitares como gente de partidos políticos. En este caso, por ejemplo, ¿quién gana más que, por ejemplo, la oposición dentro del espectro político liberal burgués? Pues obviamente el panismo, el priismo o el perredismo, ¿no? Ellos felices de que se den en la madre en las calles, ¿no? Sin duda. Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, sí. ¿Quiénes son los ganadores de que haya una trifulca? Ajá, sí, pues es que es el panismo, el priismo o el perredismo, ¿no? Le dan, al mismo tiempo, golpean mediáticamente tanto al partido en el poder, que es Morena, y también a la gente que, o sea, los que suelen golpear, no sé, una vitrina o una fachada, no lo sé. Entonces, ellos son los que realmente ganan en esto, ¿no? Pues ahí está. Pero, bueno, ha habido peores, ¿eh? No, sí, yo creo que la marcha de ayer tuvo un saldo bastante blanco. Blanco, relativamente. Aunque, por lo que me enteré, en este colectivo Maramunta fueron detenidos algunos jóvenes, creo, que no tenían nivel en el entierro, y estaban realmente cuidando, no por parte del gobierno de la Ciudad de México, ellos cuidaban a los manifestantes, y fueron detenidos, y creo que sus pertenencias fueron robadas por la misma policía capitalina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí señalar que, obviamente, pues contra Sheinbaum, que hasta el momento Sheinbaum no lo ha hecho, y no creo que se descare igual que Mancera, porque lo que hacía Mancera, descarado, llegar a catear a niños recién nacidos, en una cosa así. Pero también recuerden que el PRD está muerto en esta zona, o sea, por lo menos en el 90% de la Ciudad de México, se están otras personas como Coyoacán, por ejemplo, que ganó un futbolista, el que se echó la tijera en México 86, ¿cómo se llama? El maestro, el que ahora es delegado, ¿no? Jorge Negrete. Negrete. Ajá. Sí, claro. Entonces, bueno, el PRD está muerto, y a veces, por ejemplo, por lo que supe, durante la marcha feminista de hace unas semanas, muchos de los grupos de provocadores eran de parte del PRD, ¿no? Sí, claro. Entonces, es raro, es una discusión rara. A mí no deja de intrigarme y de desconcertarme la decisión de los anillos de luz. Sí. No deja de parecerme un poquito escalofriante. Sí, sí, también a mí. La verdad. Y peligrosa incluso, porque pones a ciudadanos contra ciudadanos. Ajá, es muy peligrosa, por un lado, pero es también replicar modos y costumbres y, pues, estrategias muy claras de sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Sí. O sea, solo el fin de semana, justamente, en las diferentes manifestaciones que hubo alrededor del aborto. En Guanajuato. En México. No, en el Bajío, lo que pasó, en Guadalajara. En Guadalajara, México, pero aquí también en la Ciudad de México hubo. Gente resguardando iglesias y cada rezando. Sí, 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 ¿no? Muy a la manera cristera. Sí. Es extraño. Yo no lo señalaría y no juzgaría si un montón de gente dice, ¿saben qué? No me toquen este edificio o estas calles porque son nuestras y las vamos a proteger y vamos a estar aquí alrededor. Pero si es una iniciativa y una instancia que nace desde oficinas de gobierno. Suena un poquito raro y suena muy irresponsable. Claro, el panismo en el Bajío. ¿No? Los sinarquistas nunca se fueron. Uh-huh. Siguen ahí metidos, ¿no? Sí, pero ahí sí podrías tú asumir que la gente que está alrededor de esta iglesia quiere estar alrededor de esa iglesia. O sea, el problema es si los que están alrededor de una calle de la Ciudad de México están ahí porque tienen que cobrar un cheque el 15 de este mes, ¿me entiendes? O sea, serían como porros, porros sagrados. Porros pacifistas. Porros pacifistas. Porros a la Gandhi. Eso de pacifismo. Ajá. Y más en el caso de Gandhi, eso de la violencia, es violencia pasiva. Sí. A veces es mucho más provocador y mucho más... Peligrosa. Peligroso que la violencia de que un tipo golpeando un parabús, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, por completo de acuerdo contigo. Sí, entonces, pues sí son años, son meses raros en la Ciudad de México. Octubre, el 2 de octubre siempre será... Sí, siempre es. Una fecha muy, muy delicada para la Ciudad de México. Ajá. Sí, bueno, pero mientras tanto, ¿qué ocurre con respecto a lo que ocurrió el 2 de octubre? Por ejemplo, tenemos a Cheverría, pues sigue vivo, es impresionante. Sí, sigue vivo. Y el tipo nunca pisó cárcel, o sea, acusado de genocidio directamente, ¿no? Tal cual. Y vive ahí, en sus últimos días, en San Jerónimo. Pero ya sin pensión, amigo. Ya, bueno. ¿No sientes un alivio? ¿Cuánto crees que esta familia acumuló durante décadas? Era un agente estadounidense. Recibía cheques de Washington directamente. Eso dicen, ¿verdad? Sí, era Litempo... Su nombre clave era Litempo 8 y luego creo que 12, al 14, algo así. Ahí está. Al igual que Díaz Ordaz, creo que Ruiz Cortines, bueno, varios. La mayoría, bueno, oficialmente, ¿no? Porque extraoficialmente la mayoría de los presidentes de México han sido agentes estadounidenses. Ahí está, señoras y señores. Vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales en el siguiente bloque. Mientras tanto, vámonos con música. Aquí está... Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, arroba nofm-radio, arroba playlist, nofm, por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook, nofm-radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. ¿Alguno de los que nos escuchan allá afuera ya vio la nueva página? Ya vio la nueva página, ya vio el nuevo reproductor. Dense una vuelta, dense una escapada, investiguen, denle ahí plays y clics por aquí y por allá. Hay muchas sorpresas, hay cosas muy chingonas. De verdad, de verdad, de verdad, se los recomendamos profundamente. Y, queridos amigos, vamos a darle rapidísimo una vuelta a todo lo que ha pasado en el mundo durante estas semanas. ¿Estabas listo para la desaparición del planeta Tierra vía el meteorito? ¿Cuál meteorito? Pues la gente estaba muy asustada porque venía supuestamente un meteorito a acabar con la vida sobre la faz de la Tierra. Pero cada seis meses pasa eso, ¿no? Están esperando que un meteorito impacte y extinga a todo ser vivo sobre la faz de la Tierra. No sabía que había habido la fobia por otro nuevo. Ofilia, porque al parecer la gente a veces quiere ser exterminada. Sí, la gente quiere ser exterminada. También hay una fascinación con esa idea muy, muy marcada. Pues, pues básicamente venía o viene un meteorito en dirección al planeta Tierra de un tamaño suficientemente contundente como para acabar con todo en el planeta. Pero también es un meteorito que no viene tal cual hacia el planeta Tierra, sino que va a pasar como... No, algo así como 300 veces la distancia de la luna al planeta Tierra, algo así. Ah, bueno, entonces... Se podrá ver a la distancia en el horizonte, pero no mucho más. La gente estaba muy entusiasmada. ¿Cuándo será el próximo paso del cometa Halley? Siempre me pregunto eso. No sé. Vamos a ver. Pasa cada setenta y tantos años, ¿no? Sí, sí, creo que pasó en los setentas, en los ochentas. Cometa Halley. Veamos. En el ochenta y seis pasó. Cada setenta y cinco años, Benjamín. ¿Cada setenta y cinco años? Ajá. ¿Y en qué año va a pasar acá? Es lo que estoy viendo. El primer avistamiento, por ejemplo, fue en el doscientos treinta y nueve antes de nuestra era. Doscientos treinta y nueve. Antes de Cristo. ¿Y será que el auditorio dijo en esos momentos, no lo sabemos de cierto, pero tenemos la intuición de que en algún momento se llamará Halley? Su próxima aparición ocurrirá a mediados de dos mil sesenta y uno. Dos mil sesenta y uno. Yale, cabrón. ¿Iremos a llegar? Yo creo... no sé. Tal vez. ¿No le apuestas a tu... Sesenta y uno. Igual y sí a mi longevidad. ¿A tu longevidad? ¿Keep on smoking? No lo sé. Probablemente. Probablemente sí, probablemente no. Esperemos que sí. ¿Cómo ves al mundo? ¿Cómo has visto al mundo estos últimos días? Vi ayer la conferencia de prensa. Donald Trump recibió al premier finlandés. Y fue extremadamente bizarra la conferencia de prensa. Lo recibe en la sala oval, ya sabes. Estar en la conferencia de prensa y Trump como que le toca la pierna al presidente finlandés. Como que le incomodó todo, ¿no? Y después, obviamente, las preguntas en sí de la conferencia de prensa no fueron como tal para las relaciones entre Helsinki y Washington, sino más bien por el juicio, bueno, el intento de impeachment que están organizando en Estados Unidos contra la administración Trump. Por justamente el escándalo, bueno, las presiones que ejercieron al gobierno ucraniano para alimentar este escándalo con respecto a la familia Biden. Porque el hijo de Joe Biden, uno de los hijos, el de en medio, estaba metido en una firma energética ucraniana. O sea, un escándalo para tapar otro escándalo realmente es esto. Porque gracias a la destrucción del estilo de vida ucraniano realizado por Estados Unidos durante el sexenio, bueno, los ocho años de Barack Hussein Obama, que terminó en el Euromaidan y todas estas cosas. Entonces, quemaron a gente vive en Kiev y todo esto. El gobierno estadounidense acabó controlando por completo el gobierno ucraniano. Entonces, Joe Biden, el hijo de Joe Biden se metió en una firma energética y pidió que corrieran un fiscal que estaba investigando, bla, bla, bla. Entonces, Trump se enteró de esto, llamó y obviamente presionaba para que saliera esto a la luz, ¿no? Entonces, obviamente el Partido Demócrata se entera y Nancy Pelosi comanda, Nancy Pelusa comanda esta investigación en contra de Donald Trump del impeachment. Que creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero lo curioso es que en la conferencia de prensa todo salió de control. Trump se puso, no sabía qué responder, se levantó. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Para esa pregunta fue extremadamente cómico, ¿no? Entonces, yo no creo que prospere el impeachment. ¿Tú no crees? No. ¿Cuáles son los procesos anteriores contra Clinton Lewinsky, por el caso Lewinsky? Que mintió, no es tanto por la infidelidad de su esposo, sino porque mintió a las cámaras. Bill Clinton, Richard Nixon renuncia antes. Fue el escándalo de Watergate, las escuchas en el edificio del Partido Demócrata. Y este otro precedente es en el siglo XIX con este presidente, ¿cómo se llama? El posterior a Lincoln, ¿no? Sí. ¿Andrew? ¿Andrew Jackson? No, no, no. No, no es Andrew Jackson. Es otro. ¿Anderson? ¿Andrew? Uh-uh. Uf. Ahorita te digo. Sí. Un hombre muy, muy racista. Sí. Que era el, creo que era el vicepresidente de Lincoln y súper a favor de la confederación. Una cosa de eso. Sí, pero cuando fue la guerra civil, él no estuvo, él estuvo en contra de la separación. Ajá. De la confederación y de la república, bueno, de la federación estadounidense, del norte y del sur. Y cuando termina la guerra civil, se convierte en presidente, pero era un racista empedernido. Ahorita te digo quién era. Andrew Johnson. Andrew Johnson. Que gobernó del decimoséptimo presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo desde 1865 hasta 1869. Sí, justo, era el vicepresidente de Lincoln y cuando lo mata John Wilkes Booth en el teatro, pues asume el cargo, ¿no? Entonces, sí, es bien curioso cómo se puso Trump porque los Estados Unidos... Y luego, obviamente, está la publicidad que está saliendo en todos los medios, ¿no? Esto puede arrastrar una segunda guerra civil. Sí, ¿qué tal ese llamado de atención? Qué extremo. Digo, para cualquier escucha del mundo, escuchar una... O enfrentarse a una declaración como esa es muy alarmante. Pero dentro de los Estados Unidos es súper, súper, ultra, mega desconcertante. Que si lo pensamos a fondo, realmente Estados Unidos ha estado una guerra civil desde su concepción. Ajá. O sea, se les hace normal que cada 15, bueno, incluso cada semana o cada día haya tiroteos en los que mueren cientos de personas. Han muerto cientos de personas, miles de personas a lo largo de las décadas. Ajá. Eso obviamente no es normal, ¿no? Sí. Y más cuando tomamos en cuenta que el factor étnico y racial está sumamente... La violencia interétnica y interracial es sumamente afianzada, ¿no? Cabrón. Y aunque Trump fue elegido por el Estado, llamemos el Estado por fondo, como los grandes poderes financieros industriales y la milicia también, fue colocado. O sea, no es que le haya ganado a Hillary Clinton en las elecciones. Realmente Trump llegó para eso, para modificar por completo el estatus quo a nivel global ante un mundo que Estados Unidos había promovido esta unipolaridad y fracasó rotundamente, ¿no? Entonces necesitan cambiar el modelo dentro del sistema mundo capitalista, regresar este aislacionismo nacionalista, pero al mismo tiempo, más allá de que lo hayan impuesto, hay gente que votó por él. Claro. Y en su mayoría conocemos quiénes son, ¿no? Pues estas mil... No, no hay gente, hay millones. Hay millones, hay millones de personas. Pues estos, muchos de ellos supremacistas, milicias supremacistas blancas, que ven a Trump como su última esperanza ante el cambio demográfico inminente que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, ante la reconquista silenciosa y lenta de nuestros compatriotas mexicanos y centroamericanos también, por supuesto, ¿no? Las juguetonas milicias del sur del río Bravo. Sí, incluso el Ku Klux Klan lo arropó a Donald Trump, ¿no? Sí. Y a todos los personajes que se rodeaban de... con los que entró al gobierno este personaje que ya despidió a este... el que era... creo que del... la... la... el... bueno, no John Bolton tenía todavía el ego más grande que Trump. Uh-huh. Y John Bolton lo que quería era que destruyera Irán en ese momento. Uh-huh. Entonces Trump dijo, a ver, cálmate, no podemos arriesgarnos a una guerra con Irán porque... no es que Irán vaya a destruir a Estados Unidos o atacar a Estados Unidos, pero si ataca a Estados Unidos, Arabia Saudí o Israel e Irán, en primera, Israel desaparece. Por más de que Israel ataque con armas nucleares a Irán, que puede ser, uh-huh, borra de la faz de la tierra, lanzarían todo su potencial misilístico convencional a Irán y destruye por completo, no sé si por completo, pero... si le daría una tunda a Israel y Arabia Saudita ni se digan, ¿no? y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eh... al parecer se reúne... Bolton renuncia porque hay una... hay una reunión en Afganistán para llegar a un acuerdo de paz con los talibanes y Bolton no es invitado. Uh-huh. Porque dicen que es una persona poco confiable, muy explosiva. Pues se ve que es un equipo volcánico. Bolton fue el que orquestó toda esta... la leyenda negra en torno a las armas de destrucción masiva en Irak. Uh-huh. Para destruir Irak. Uh-huh. Fue embajador del... de la... de Baby Bush en... en la... en Naciones Unidas. Baby Bush. Uh-huh. Qué bonito. Uh-huh. Baby Bush. Entonces, cuando es la reunión esta en... en... en Afganistán, no le dan como el memo. O sea, no le permiten el memo y cuando preguntan por qué se lo dan, no, dicen no, porque no estás acreditado. Uh-huh. Entonces hizo una rabieta, este John Bolton empezó a despotricar en contra de... estoy seguro que lo han visto. John Bolton es un tipo... podría ser cualquier... un camionero de Wisconsin. Uh-huh. Un pescador de Maine. Uh-huh. Un bigote muy marcado. Muy marcado. Uh-huh. Es un gringo muy de película. Muy de película, justo, sí. O de un inmigrante... hijo de inmigrantes polacos en... en Chicago. Uh-huh. Entonces, despotricó Donald Trump se enojó y pues te me vas. Locos sobran. Iban a traer a otros locos, ¿no? Pero John Bolton era como la... justo la conexión entre Netanyahu y... bueno, una de las conexiones porque también está Jared Kushner, ¿no? Que es el... el... ¿cómo se llama? El esposo de la hija de Donald Trump. El... ¿Nuero? Se le llama. ¿El... ¿Nuero? No, no es Nuero, ¿no? El... el... creo que es la segunda vez en la historia de este programa. Uh-huh. Que no sabemos cuál es la palabra. Creo que ya no se había pasado hace poco. Estamos buscando, amigos, allá afuera, la palabra para designar a el individuo que está casado con una persona y ese individuo que es para... El padre. El padre o madre de esa persona. Uh-huh. Entonces... ¿Es el cuñado? No. ¿Nuero? El yerno. Yerno, yerno. El yerno. Correcto. Ahí está, ahí está. Entonces... Parecía imposible, pero lo hemos logrado. También está... ¿Qué otros personajes así oscuros? Bueno, es que todos. Prácticamente en la... en el gabinete ampliado de estar representado por personajes muy... Este Ibrams, Elliot Abrams, que también es un loco de mente. La que está... ¿Cómo se llama? La torturadora esta, creo que está... ¿Cómo se llama? ¿La torturadora? Sí, que está a favor de la tortura y lo dijo públicamente. No sé. Esta... Gina... Gina Haspel, creo que sí. ¿Haspel? Sí. Eh... ¿Qué le dicen? Bloody Haspel. Verga. Sí. Bloody Haspel. Ajá, creo que sé. No me acuerdo cuál es su nombre, pero ese se apellida Haspel. Entonces... Pues sí, es una cosa terrible lo que está pasando. Y también otra imagen que me viene muy a la mente ahorita, justo de la administración Trump, es el duelo, la mirada que le lanzó esta Greta Thunberg a Donald Trump en Naciones Unidas, ¿no? Qué gran momento. No sé, yo me imaginaba. He creído que esta Greta Thunberg tiene poderes piroquinéticos. O sea, puede controlar el fuego con la mente. ¿Cómo? Espera, 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 espera un segundo. En el siguiente bloque hablaremos justamente de los superpoderes que Cristian asume que tiene Greta Thunberg. No se vaya a ningún lado. Mientras tanto, vamos dándole vueltas a nuestras redes sociales. Alfredo González dice, afirma, aquí estamos. Por acá la doñita de las plantas dice, quiero la canción de los países. Por acá también le mandamos un saludo a Albert Weber que nos anuncia que hoy el caníbal se dedicará enteramente a Iron Maiden. ¿Iron? ¿Iron? Iron Maiden. También le mandamos un saludo a Manjoche, le mandamos un saludo a Aguario que dice, es Manuel Negrete, no Jorge Negrete. Ah, Jorge Negrete es el cantante, ¿verdad? El cantante, sí, es verdad. Le mandamos un saludo a Serpín también que dice, yo no dejo de pensar que usar a los servidores públicos es ponerle un blanco a tu gobierno donde cualquier grupo político opositor macabro puede lastimarles para lastimarte, claro. Sí, sí, es una pues es una extraña ofrenda en bandeja de plata. Es una carnada. Ajá, es una extraña ofrenda en bandeja de plata para quién sabe qué tipo de estrategia, porque también puede ser por el otro lado, tal vez estás soltando tal cual como lo dijiste, una carnada para que alguien verdaderamente rabioso, furioso, y en esos momentos falto de sentido común cometa un error. Y en esos momentos lo que a veces lo que falta es sentido común y. Ajá, claro. Te dejas llevar por. Sí, sí, sí. La furia, ¿no? Entonces está cañón. Sí, sí, quién sabe de qué se trate, todavía no acabo de entenderlo y discernirlo, no deja de ser muy efectivo, por otro lado, la doñita de las plantas, dice, la marcha de los cuarenta y nueve. ¿Qué es la marcha de los cuarenta y nueve? No fue por los cuarenta y nueve niños de la guardería ABC. Ah, claro. Sí, o sea, en todos estos eventos siempre hay grupos paramilitares del estado, o sea, de la milicia, siempre. Por más de que digan que no, siempre los hay, siempre hay policías encubiertos, y era mucho más evidente en los sexenios anteriores, ¿no? Me recuerdo en el de Calderón, pues era, prácticamente el centro estaba fortificado, no podía pasar la gente a la plancha del Zócalo. Entonces, obviamente en eso se redujo, pero siguen, siguen habiendo estos grupos, ¿no? Sí, 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 sí. José Rodríguez dice por acá, no mames, exo sapiens, me imaginé ese pinche absceso, a ver otra vez, buen día gorilas, quiero verlo. Pues, ay, pídele, pídele esa nude a nuestro queridísimo maestro exo sapiens. Alfredo González dice por acá, saludos, cuando en invasiones, cuando una invasión es sobre la guerra de Vietnam y la y de la del Golfo, acabo de ver el documental sobre la guerra de Vietnam en la N del grande del streaming y creo que es mejor escuchar a los maestros. No, mano, Alfredo González viste un documental maravilloso, obra de el gran maestro Ken Burns, ¿no? Nosotros ya no podemos decir nada relevante con respecto a la guerra de Vietnam. Constantemente la mencionamos. Sí, pues es una. Todas las guerras. Visagra histórica fundamental. Otra de las guerras perdidas, entre comillas, por Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Pero, pero sí podemos pensar algo sobre el Golfo y sobre Vietnam, tal vez algún personaje, tal vez tal cual la idea del Vietcong. ¿Quién sabe? Hay que darle vueltas. Hay que darle vueltas. Entonces, mi querido Nader, Greta Thunberg tiene poderes. Sí, esto, piroquinéticos. Piroquinéticos. O sea, puedo controlar el fuego. No se vaya a ningún lado. Regresamos en un segundo. Esto es No FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense arroba no FM guión bajo radio. Estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Tenemos algunos comentarios por aquí. A ver, dame un segundo. Alfredo González. Ah, ya, ya lo leímos. Críquelo. 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 Creía que nos habían llegado más cosas, pero no, no. Ahora sí, querido amigo, soltaste una declaración fuerte, una declaración arriesgada, una declaración que araña la poesía en el bloque anterior. Tú estás convencido que Greta Thunberg, o Thornberg, o no sé cómo se pronuncia, tiene poderes piroquinéticos. Piroquinéticos. Sí, todo apunta a que Greta Thunberg, con su gran poder que acumula, puede controlar el fuego para destruir a sus enemigos. Ajá. ¿Has visto la película Firestarter? Firestarter. Con Drew Barrymore, de cuando era niña. Me suena. De una niña que puede... ¿Es de Cronenberg? No, es de... el guión creo que es de John Carpenter, que la dirige otra persona. Es de una niña que puede controlar el fuego. Ajá. Y tiene la misma mirada que Greta Thunberg. Eso indica que Greta Thunberg puede calcinar a sus... justamente a sus adversarios, a sus enemigos, ¿no? ¿Tú has visto algún indicio, claro, de esta afirmación? Sí, por supuesto. Yo en el video, cuando llega Trump a la ONU, a Naciones Unidas, ajá. Se ve como que empiezan a salir chispas, pero como que se controla y dice, no, aquí no, hay lugares. Ajá. Hay lugares, hay gente inocente aquí, no lo haré. ¿Qué otros, qué otras formas hay para detectar a un... ¿Cómo dices? ¿Piroquinéticos? Sí. A una persona con poderes piroquinéticos. Mira, no estoy versado en el tema, no lo estoy, pero estoy seguro que algún radioescucha sabe, conoce las pruebas que hay que hacer, ¿no? No, lo que pasa es que Greta Thunberg recuerda cómo la casa de... la cara, el rostro furioso que puso cuando vio a Donald Trump. Ajá, claro. Entrar al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Ajá. Que en pleno siglo XXI, en el año 2019, Naciones Unidas sigue en un país tan parcial. Ajá. Perdón, tan imparcial como Estados Unidos. No se ha podido, no se ha podido mover, ¿verdad? Es una extrañísima circunstancia. Decía, creo que el gobierno iraní y el gobierno venezolano y creo que el ruso también, que bueno, que proponían que justamente se pasara a un país justamente alejado del epicentro imperialista a nivel global, ¿no? Ajá. Y creo que ha habido muchas propuestas, moverla a Centroamérica, mover a África, moverla al sueste asiático, pero bueno, no basta nada más con mover la ONU, ¿no? Hay que cambiar todas sus maneras, que las superpotencias no tengan un poder de veto cuando otra potencia se está aniquilando a un... justo como mencionaron Vietnam, ¿no? Ajá. Que pueda ser Vietnam frente a Estados Unidos, Olivia frente a Estados Unidos, Siria frente a Estados Unidos, Yemen contra los saudíes, pues absolutamente nada, ¿no? Que Yemen justamente es el Vietnam para los saudíes, porque a pesar de todo esto, y a pesar de que no cuentan con armamento de gran potencia, eh, eh, brindado por otras potencias regionales como es Irán. Ajá. Yemen está resistiendo al genocidio saudí. Y han podido resistir, han atacado, logrado atacar. ¿Ya cuántos años llevan, eh? Como guerra ya declarada como tal, cinco. Pero esto está desde 2007, desde 2008, o sea, tanto desde Bush y Obama, los drones estadounidenses están bombardeando Yemen. Ajá. Bodas, funerales, mercados, escuelas, hospitales. Lo que ocurre en Yemen es una tragedia de las peores desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y más cuando tomas en cuenta de que Yemen es el país más pobre del mundo árabe. Ajá. Contra la mayor superpotencia del mundo árabe, que es como Arabia Saudí, que tiene armamento de sobra, ¿no? Y petrodólares a montones y es sostenido por Estados Unidos, incluso ya en este momento por el mismo Israel. Entonces, la tiene difícil Yemen, ¿no? Pero regresando al caso de Greta Thunberg, ya se empieza a codear con las celebridades. Estuvo con Bono. ¿Celebridades piroquiléticas? No, no creo que Bono tenga poderes así. No lo sé. A Bono. Sí. Bono a Bono. Bono a Bono. Estuvo en el foro de Davos. ¿Greta? Sí. Recorrió, cruzó el Atlántico porque creo que le tiene miedo a volar, algo así. No estoy seguro, ¿eh? Cruzó el Atlántico en un velero. No, más bien no quiere... Ah, que justo no quiere contribuir al... Ajá. No quiere dejar su... Al calentamiento global atrás. Agrandar su huella de carbono. Huella de carbono, justamente. Ajá. Entonces atravesó el océano Atlántico en un yate de un príncipe de Mónaco. Ajá. De la familia real de Mónaco, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, yo estoy seguro... Y me dicen, el otro día dije, siempre sale la luz quienes están detrás de estos chicos, ¿no? Que por más que su misión sea noble, se me hace a veces medio oscuro exponer a un niño a esto. Es una niña más y más cuando tiene esto que tiene Asperger, ¿no? Y... Pero a un grado muy controlado, ¿no? Hasta donde... Ajá. Podemos escuchar. No estoy seguro, tampoco, no soy experto en eso. Pero, pues sí, poco a poco. Y sus padres es el típico macula y culquinazo, ¿no? O sea, los padres... No, ¿tú crees? A ver, bueno, es una buena pregunta. ¿Quiénes son los padres y Greta Thunberg? La madre es una bailarina que salió, estuvo en Eurovisión. Ah, ¿sí? Y el padre está metido como en los medios y todo, ¿no? Y sí, hay de estos lobbies verdes metidos ahí, pues hay que capitalismo, ¿no? Ajá. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tuvo que venir esta niña escandinava para que la gente, bueno, pusiera, entre comillas, los ojos en lo que está ocurriendo en el mundo desde hace décadas. Salió justamente un video hace poco que en 1992 salía Fidel Castro anunciando esto. Ajá, claro. En lugar de, obviamente, de replicar lo que dijo en las cámaras, la gente lo demonizó, se burlaron de él, de pobre, ya saben, ¿no? Y obviamente después viene Greta Thunberg. ¿Cuántos activistas en los países, en vías de industrialización México, Centroamérica, África, el sudeste asiático, el Amazonas, por ejemplo, han sido asesinados y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces viene esta chica, obviamente, lo repito, con nobles intenciones. Pero atrás de ellos hay un grupo importante que, justo los que están promocionando estos bonos verdes, etcétera, ¿no? Los bonos verdes son como alicientes dentro del mismo capital para dejar de usar hidrocarburos, entre comillas, ¿eh? Porque... ¿Cómo que entre comillas? Sí, o sea, se seguirían usando hidrocarburos. Los hidrocarburos no se van a poder dejar de usar hasta que haya un cambio realmente sistémico. Y renunciar a eso, o sea, renunciar a este sistema, por su medio capitalismo, requiere cambiar no solamente el paradigma financiero o cultural, también requiere que la gente renuncie a muchas cosas que tiene. O sea, todo tipo de cosas, no solamente automóviles, bienes, el transporte, porque el plástico, por ejemplo, es que es petróleo, es cambiar muchas cosas. Entonces, no sé, a mí sí me da como mal espina que utilizan a niños para esto. Siempre. Pero, por ejemplo, ahí, en ese debate, sabemos que siempre va a haber intereses asociados y oscuras maquinaciones y muy perturbadoras organizaciones que, pues, quieren llevar agua a su molino y lo que sea. No es mejor, de una u otra manera, aplicando también, un poquito grotescamente, el menor de los males. No es mejor que sean organizaciones macabras, está bien, y oscuras, pero con... Verdes. Pero verdes. Yo creo que tú no... Al final del día, no es mejor lidiar con una transnacional macabra, esclavista... O sea, están lidiando con dos tipos de transnacionales. Están lidiando con la transnacional que se presenta como verde, que al mismo tiempo tiene, pues, no sé, varias de estas firmas y ONGs que están atrás de este proyecto, porque Greta Thunberg es un proyecto, nada más... Greta Thunberg es la cara, pero atrás de ella hay muchas personas. Claro. Muchas están, justamente, entrometidas, grandes empresas. Hablaban de Mercedes Benz el otro día por ahí. Entonces, yo creo que se requiere una declaración honesta y verlo nada más hacia Escandinavia y a la ONU, pues, ver en lo que ocurre en los países. Porque tenemos que estar asesinando a turistas en las calles de México, que van contra la... Por ejemplo, se reúne Greta Thunberg con este... con el hijo de Pierre Trudeau, el actual primer ministro canadiense, el primer Trudeau. ¿Y quién es Trudeau? Trudeau se le acusa justamente de cocidio en el mismo territorio canadiense, de construir gasoductos. Este lugar creo que está en Alberta, donde ya el suelo está tan muerto por tanto petróleo y alquitrán y todos los químicos. Y este Trudeau no lo pudo detener, ¿no? Y al mismo tiempo Trudeau tampoco ha hecho absolutamente nada para frenar a las mineras canadienes que actúan en el suelo mexicano y centroamericano y sudamericano, ¿no? Es porque te reúnes con un personaje así que posa precisamente justamente en este día que marcharon a nivel mundial. Están marchando este tipo, pero este tipo hay muchísimas acusaciones, tanto a nivel nacional y en interior de Canadá como en el exterior. Y juega justamente este juego del capitalismo verde. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues la gente que quiere detener. O sea, tú dices que lo peligroso es la hipocresía del... Sí, totalmente, sí. Del capitalismo verde. Sí, 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 por supuesto. Y más cuando en México ha habido gente que quiere detener a estos... Es famoso todas las mineras canadienes que actúan en el norte de México, en el centro, en Guerrero incluso, y no podría hacer absolutamente nada porque estos grupos tienen militares canadienses que actúan en suelo mexicano como mercenarios de las mineras, ¿no? Y no nada más mineras, petroleras, en fin. Incluso, por ejemplo, en los programas estos eólicos. ¿Quién estaba en este gran programa que está produciendo para Oaxaca, lo masificado? O sea, es justamente... ¿El esraelismo? Sí, sí, sí. Despojar incluso para gente de sus propias tierras, sus pequeños terruños para construir esto, ¿no? O sea, porque tampoco es que tenga una iniciativa. Incluso, los mismos programas de investigación de las petroleras incluyen estas iniciativas por energías alternativas, justamente como... ¿Cómo llamarlo? Como una especie de disuasorio... De fachada. De fachada. Mientras que ellos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que ocurre en nuestros países es muy distinto a lo que puede ocurrir en Suecia, ¿no? O puede ocurrir en Estados Unidos, incluso en Canadá. Y a pesar de esto, en la misma Canadá, han ocurrido cosas serias con respecto a esto. Pero entonces, sí, yo creo que Greta Thunberg es piroquinética. Conclusión monumental. Conclusión monumental. Vámonos con música, señoras y señores. Regresamos ya a despedirnos, básicamente. Esto es No FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, señoras y señores. Simplemente para decir adiós, hasta luego, hasta mañana, a las 9 de la mañana, mis queridos amigos. No se despeguen, no se vean a ningún lado, nos tenemos que despedir, porque aparte le está doliendo ya muy intensamente al destruidísimo camarada Nader. La, ya saben que... Y un saludo, un saludo había acá, me tenia estar con la receta. ¿En serio? Sí. No, 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 no. Sí, estaba colocando el alambre. Ajá. Y la escalera se movió y cayó para atrás y se pegó en el costado. Entonces, ayer fue horrible, porque no podemos dormir ninguno de los dos por nuestras dolencias. En serio. Así es, Benjamín. Entonces, un beso, fría, pronto estaré contigo. Tomándote. Tomándote. No, porque la por la estima. Ah, no, tomándote de la mano. Tomándote de la mano. Entre los brazos. Justo. Y Benjamín también está en un estado... No, yo estoy muriendo, güey. Estoy muriendo. Hoy es un día duro. Ha sido un día muy duro. Ha sido un día muy duro. Pero nuevamente, mil felicitaciones por su séptimo aniversario. No, pues, no, nuestro. Nuestro séptimo aniversario. Y que todo salga viento en pop en los próximos años. Ahí está, señoras y señores. Nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias a todos. Y hasta luego. Tengan muy buena tarde. Por mi parte, solo me queda decir dos cosas. Va por Juana. Va por Emilia. Y sigan siendo... Viciosos. Sigan siendo sebáceos. Sigan siendo anales. Porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego. Tengan muy buena tarde. Esto es No FM. Todo menos bien. Gracias. Gracias. Gracias.